Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles, con que en la Fortaleza, en el Estadio de Lanús, en Ciudad de Lanús, Boca Juniors le ganó 3 a 1 al equipo Granate, con goles de Perrizo, Pavón y Nicolás Lodeiro. Había abierto las acciones Víctor Ayala para el equipo Granate, de muy buen partido, también fue muy buena la actuación de los dos equipos. Lanús, que fue con Fernando Monetti, de muy buena actuación, atajó muchísimo, lo mismo que Sara, Sara tuvo 2 o 3, pero Monetti 5, 6 o 7 buenas atajadas. Podía haber habido más goles en el partido, era un partido por un par de goles más, algunos de Lanús, algunos que otros más de Boca. Bueno, Lanús formó con Monetti, Gómez, Barizzone, Maximiliano Velázquez, reemplazado por Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, Matías Fistler, Víctor Ayala, Jorge Ortiz, Marcos Astina, reemplazado por Gonzalo Di Lorenzo, Nicolás Aguirre, jugador extraordinario para mí, de los mejores que hay en dicho Aguirre, reemplazado por Sergio González, y Lucas Melano también trabajó muy bien, jugó muy bien. Boca formó con Sara, también de una actuación descoyante realmente, en el gol nada tuvo que hacer, aparte que había un jugador en offside pasivo que lo distrajo, ahí se equivocó el árbitro, pero bueno, nada para hacer. La defensa de Boca, Torciglede, Díaz Colazo, Peruzzi, Peruzzi de gran actuación también, Torciglede también, Díaz, el equipo Boca realmente, bueno, Cubas, Gonzalo Castellani que reemplazó a Cubas, Nicolás Lodeiro que hizo el gol, le hicieron el penal, Pablo Pérez, José Fuenzalida lo reemplazó, Pablo Daniel Osvaldo, Jonathan Caleri, Federico Carrizo, autor del gol, y Cristian Pavón, de una tarea también tremenda. Posesión de balón, 65% para Boca, 36% para Lanús, manejó la pelota Boca, entró un poco desconcentrado, y con una jugada realmente fulminante, arrancó prácticamente perdiendo el vestuario. El equipo de Boca le costó 15 o 20 minutos, o más, 22 o 23 minutos, afirmarse en el partido, a partir de ahí manejó la pelota a placer, a voluntad, con muy buena jugada, muy buenas triangulaciones, con Pérez, Lodeiro, jugó un excelente partido, Cubas en el primer tiempo, y cuando entró Castellani la dejó chiquitita, muy buena la actuación de Castellani, demostró que tiene jerarquía para jugar en Boca, los jugadores de Boca demostraron el nivel que tienen, casi todos, por decir todos, la jerarquía que tiene el equipo, que es única en primera, es el mejor equipo de primera, y hoy demostraron la técnica y la calidad de los jugadores, no solamente la parte técnica, sino el movimiento en la cancha. Hoy yo, cuando tengo que decir de Arroba Rena que lo maté en la previa, hoy demostró cuando el cambio de Castellani por Cubas, jugó sin 5, prácticamente sin marca en el medio, sin embargo, los jugadores de buen pie, como Castellani, Lodeiro y Pérez, se ocuparon de la marca y de anticiparlo, anticiparon todo el tiempo a los jugadores de Lanús, que hicieron un buen partido también, con Ayala, Frisler, Ortiz, que jugó un muy buen partido también, pero Boca lo presionó y le tuvo la pelota, pero tuvo varias situaciones por los costados, Boca sale mucho, los centrales presionaron en mitad de cancha, y cuando pasaban la línea de la pelota a veces quedaban libres, a veces iban muy a las desprotegidas, como el Cata Díaz, que en una quedó erró, y tuvo que salir rápido Sara para poder contener, así que bueno, el primer gol fue tan rápido que prácticamente estaban en el vestuario, y a pesar de eso tuvo situaciones Boca, pero recién a los 20 minutos del segundo tiempo, una jugada de Pablo Pérez de pelotazo, fue un pelotazo realmente, y Federico Carrizo, que es el que tuvo, digamos, menor calificación, por llamar a Is, pero ahí puso la cabeza y colocó el 1-1, Boca siguió yendo, siguió yendo, y en un córner mal tirado, perdón, el gol de Carrizo fue los 18 minutos del primer tiempo, me estoy equivocado del segundo gol, entre el tiempo se fueron en el empate, me distraje, enseguida fue el empate, bueno, pero Boca fue más como para conseguir el segundo gol en todo momento, recién por eso llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, prácticamente un tiempo después que el otro gol, 45 minutos después, una jugada de contragolpe de un córner de Lanús, salió y Osvaldo puso un tremendo pase para este chico Pagón, que es la joya que tiene Boca a pase dicen, jugó un partido extraordinario, y definió muy bien a primer palo, es raro los delanteros que sean tan rápidos, y tengan esa fielidad para definir, sobre todo a primer palo, que es lo más difícil de hacer un gol a primer palo, el chico lo hizo, es un chico de 20 años, o 19 creo que tiene, pero bueno, demostró que está para jugar en la primera de Boca, y puede jugar cualquier partido, y Boca tuvo muchas después de Caleri, un par de tapadas de misma Pagón, dos o tres tapadas que tuvo ahí Monetti, de buena actuación, sobre todo en el segundo tiempo, le puede haber hecho un par de goles, pero tuvo muy buena actuación, pero perdimos, tuvo siete tapadas claras, así que bueno, y después una jugada que la aguantó, como para terminar el partido Caleri, hizo una gran jugada, se la dio a Lodeiro, y le cometieron penal, el uruguayo la agarró, y de zurda colocó el partido 3 a 1, calculamos que la diferencia, de dos o tres goles está bien, el Granu jugó bien igual, pero este equipo de Boca jugando y tocando, es una cosa seria, fue muy bien realmente, hoy llenó los ojos, lo estuvimos matando un poco al Vasco, pero hoy realmente llenó los ojos, a pesar de no haber hecho más goles, tuvo muchas posibilidades, y en todo momento, con mucha suficiencia para jugar el partido, ante un rival difícil en su cancha, que es Lanús, no es ningún equipito, es un buen equipo, que está ahí, bueno, entonces Boca quedó puntero, y tiene que jugar el próximo partido con River, a ver qué pasa, así que bueno, demostraron que se puede jugar sin 5, es importante, y Lanús se tiene que ir contento, porque jugó un muy buen partido, estuvo a punto del empate, tuvo varias oportunidades, Melano y el chico que entró, González, y las tapó bien Sara, Sara respondió, como un arquero de equipo grande, así que bueno, fue un muy lindo partido, creo que es de los mejores partidos, que vi yo este año, que los veo casi todos, casi casi todos, creo que es el mejor partido, con más dinámica, de ida y vuelta, jugado técnicamente bien, dándose los pases a los compañeros, sin hacer faltas, innecesarias, sin juego fuerte, sin depender, de los árbitros, como hay en muchos casos, si bien el árbitro puede equivocarse, en este caso, tuvo sus equivocaciones, para los dos lados, así que no hubo, desfasaje por ese lado, y este, bueno, el equipo de Boca, está jugando así, es una cosa seria realmente, y Lanús también, ojo, Lanús también, viene a ganar el clásico muy bien a Banfield, y bueno, este partido en lo local, pensaban otra cosa, lo venían ganando, o sea, le tiraron el baldazo al minuto, Boca reaccionó lo más bien, y se lo terminó dando vuelta, y ganando en forma justa, y holgada, y se quedó un poquito corto el resultado, creemos nosotros, y de gol esto, hubiera sido un lindo partido, para un 4 a 2, 5 a 3, hubiera sido así, lo ideal, bueno, no hay nada más para decir por este partido, la pasé bien, viéndolo realmente, la primera vez de hace rato, que no veo un partido, en la que uno la pasa bien, viendo jugar al fútbol de buena manera, y dos equipos, que se brindan, dos equipos que van al frente, y bueno, dos técnicos ex Boca, así que, había mucha, mucho en juego, y los mellizos también, por un lado, estarán enojados, y por otro lado, un poquito el corazón, también se les, les sonreirá, ¿no es cierto?, viendo cómo juega Boca, aparte es el equipo, que próximamente van a dirigir ellos, así que deben estar contentos también, bueno, nada más, entonces, ahí se pueden suscribir al canal, a la derecha, están para suscribirse al canal, abajo tienen para ver los goles, sobre todo, el muy lindo gol de Pavón, extraordinario, y el gol de Lanús también, a mucho toque, puro toque, y prácticamente, Boca no se había puesto, no había entrado a la cancha, y ya le hicieron un gol, con un montón de toques, y muy buena jugada, con dejada, entre las piernas, dos goles muy lindos, tanto el primero de Lanús, como el segundo de Boca, muy lindos goles, recomendables para ver, y bueno, y nada más, ahora sí, nos encontramos, en la próxima, mañana seguramente, con las previas de los partidos, y seguramente los comentarios, enormes gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, hasta luego, chau.